qué tal estás hoy espero que estés muy bien yo soy cintia la cuenta cuentos en cuarentena y vengo a traerte otra historia otro libro lindo lindo que tengo por aquí mira mira qué lindo es este libro yo sé que te va a encantar es una historia bien bonita sobre la amistad y yo creo que la amistad en estos días es súper súper importante se llama burrito y el regalo voy a tratar de pronunciar bien estos nombres porque son súper enredados y yo no sé cómo pronunciarlos te cuento este rinder cromhaut creo y al mar y van herringen creo creo que así se pronuncia pero en todo caso es burrito y el regalo de ediciones ecare y es un cuento bien bien bonito y un libro súper lindo un álbum súper lindo lleno de unas ilustraciones que te van a gustar mucho creo yo vamos a ver por aquí te quiero presentar a burrito que es este personaje tan lindo que está aquí este que tiene como un pijamita me encanta es tan tierno vamos a ver hoy es el cumpleaños de jackie el mejor amigo de burrito mamá burra y burrito van a la tienda del señor ibis a comprarle un regalo aquí tienes a mamá burra y aburra y aburrito que están yendo a la tienda del señor ibis ibis es este pajarito que está aquí bueno pajarote es un poco grande es un señor elige algo bien bonito para jackie dice mamá burra pero con cuidado y hito dice el señor ibis hay cosas que se pueden romper aquí está el señor ibis en su tienda maravillosa mira cuántas cosas bonitas hay ahí yo no sabría qué escoger pero creo que burrito ya se decidió vamos a ver qué escogió burrito burrito mira a su alrededor la tienda del señor ibis está llena de juguetes muchos más de los que hay en en su habitación y en la mía y en la tuya hay más ese exclama burrito entusiasmado que escogió burrito vamos a ver el señor ibis empaqueta el regalo y mamá burra y burrito vuelven a casa que cometa tan bonita piensa burrito viste elige una cometa o lo que en venezuela se llama un papagayo sí una cosa que se pone a volar cuando hay mucho viento y es muy lindo cómo le gustaría a burrito que fuera su cumpleaños y que el regalo fuera para él es una lástima regalarle la cometa ya aquí no eso burrito no le gusta nada será mejor buscar otro regalo mira aquí está como envolvieron la cometa viste que grande es mira el tamaño de burrito y mira el tamaño de la cometa entonces vamos a ver qué es lo que hace burrito ahora que ya no está tan convencido de darle esa cometa ya aquí burrito revuelve su caja de juguetes y encuentra un oso con el que ya no juega mamá dice burrito tengo otro regalo para allá aquí uno mucho mejor y la cometa pregunta mamá burra mejor la dejamos para mí contesta burrito no no dice mamá burra la cometa se la compramos allá aquí porque hoy es su cumpleaños triste burrito devuelve el oso a su caja de juguetes mira este era el osito que burrito le pensaba dar a ya aquí pero mamá burra piensa que si le compraron la cometa es mejor darle la cometa nueva ya aquí verdad y tú qué piensas vamos a ver qué pasa sube al carrito mi lindo que ya es hora de ir a la fiesta dice mamá burra dónde está la cometa no sé dice burrito se perdió pero cómo puede ser dónde estará la cometa que burrito dice que se perdió era una cometa bien grandota tú crees que se perdió dónde estará mamá burra mira a su alrededor inmediatamente encuentra la cometa seguro que tú la habías encontrado también yo sé qué lástima burrito la había escondido también burrito sube al carrito durante todo el camino sujeta el regalo con mucho cuidado está desanimado mamá dice no quiero ir al cumpleaños de ya aquí quiero volver a casa vamos burrito dice mamá burra ya que es tu amigo y se va a poner muy contento de verte es que me duele la panza insiste burrito entonces nos quedamos sólo un ratito contesta mamá burra le damos su regalo y nos regresamos además seguro hay pastel o tarta que tanto te gustan es verdad a burrito le encantan los pasteles pero la cometa esa cometa tan bonita con la cola tan larga esa le gusta más aquí van mamá burra y burrito en su carrito que además se trajo a su juguetito chiquitito chiquitito tan lindo y van subiendo a visitar allá aquí y aquí está la cometa y por aquí un señor que lleva unas cosas un señor monito que lleva unas cosas en su carrito burrito mira a su alrededor y se le ocurre una idea de pronto se baja de un salto de su carrito comienza a recoger flores y arma un ramo bien grande mira mamá dice que lindo exclama mamá burra son para yaqui dice burrito pero le daremos la cometa también contesta mamá burra hay burrito burrito mira que lindas las florecitas que escogió escogió burrito viste por aquí vienen caminando otras personas bueno otros animales que también van a la fiesta parece y aquí viene mamá burra cargando la cometa pero que va ese truco no le salió bien a burrito burrito sube nuevamente al carrito mamá y si allá aquí no le gustan las cometas y si dice que no la quiere entonces me la podría quedar tal vez contesta mamá burra con una sonrisa tú que crees que allá aquí no le van a gustar las cometas y no la va a querer o que sí la va a querer mira aquí están yaqui y su mamá viste que bonita la montaña con todas esas banderitas ya vas a ver allá aquí y a su mamá en la fiesta y tú que crees que allá aquí sí le va a gustar la cometa o que no la va a querer vamos a ver qué pasa feliz cumpleaños yaqui saluda mamá burra burrito burrito grita yaqui ese regalo es para mí ya aquí esas cosas no se preguntan dice mamá yaqui vacilante así dudando burrito saca el regalo del carrito yaqui lo abre rápidamente rompiendo todo el papel mira aquí está mamá jack un jack es este animal que se parece un poquito a una vaca pero tiene muchos pelos porque vive en unas montañas donde hace frío y aquí está mamá burra tomando el té con las otras mamás y aquí está burrito justo antes de darle el regalo a yaqui y yo creo que yaqui está muy emocionado de ver qué hay ahí ¿verdad? yo también estaría la verdad es que ese regalo se ve buenísimo y con ese papel tan bello burrito y yaqui perdón me equivoqué con una página a yaqui se le iluminan los ojos una cometa exclama emocionado vamos a jugar a burrito le encanta la idea juntos suben corriendo la montaña viste yo sabía que a yaqui le iba a encantar la cometa mira qué bonita es viste de qué color es viste que tiene una linda cola que seguramente va a ondear así en el viento y se van aquí los dos amigos corriendo a jugar yo creo que lo van a pasar bien 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 burrito y yaqui juegan con la cometa corren por la montaña corren alrededor de la casa la cometa vuela cada vez más alto no te alejes mucho yaqui dice mamá ya preocupada mira viste donde llegaron casi a la punta de la montaña a jugar con la cometa que se pierde ahí en el cielo con su cola tan bonita viste yo creo que ellos la están pasando súper bien con esa cometa yo sabía que se iban a divertir ¿verdad? lentamente el sol se va poniendo detrás de la montaña ya es hora de regresarnos dice mamá burra vamos burrito solo un ratito más suplica burrito ¿te acuerdas que no quería ir a la fiesta? y ahora no se quiere ir a la casa ¿a quién se parece? no ya es tarde contesta mamá burra la fiesta se terminó burrito se sube a su carrito y a lo largo del camino puede ver la cometa despidiéndose desde el cielo bailando en el viento elegiste un hermoso regalo para Jackie dice mamá burra eso fue muy lindo de tu parte sí contesta burrito mira aquí van mamá burra y burrito regreso a casa bajando por la colina y aquí detrás de la montaña se ve la cometa diciéndole adiós a burrito qué lindo ¿verdad? ¿tú crees que fue buena idea regalarle la cometa a Jackie? yo creo que sí yo creo que burrito está contento después de todo ¿verdad? porque hace mucho bien darle algo bonito a un amigo que queremos mucho ¿verdad? siempre hace bien dar algo lindo mamá pregunta burrito ¿cuándo es mi cumpleaños? pronto mi burrito muy pronto contesta mamá burra fíjate bien en este dibujo porque hay algo escondido que es bien importante te lo voy a dejar un ratito a ver si tú lo ves y si lo ves cuéntame en los comentarios a ver si lo encontraste ¿ok? ojalá que lo hayas encontrado y fin se terminó ¿te gustó burrito y el regalo? a mí me gusta mucho porque como te dije es una historia bien bonita sobre hacerle bien a los amigos y en estos días hace mucho bien pensar en los otros y a los otros les hace mucho bien que pensemos en ellos ¿ok? bueno espero que estés muy bien espero que sigas muy bien y te espero mañana por aquí con otro cuento bye bye hasta mañana